Un planeta inestable para un grupo inestable de los defensores más poderosos de la galaxia, unidos por el destino y por mi eternación de dimensión. ¡Ocúpense del reto! ¡A la batalla entonces! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡Es la voluntad del maestro! ¡La vento toma rápidamente la delantera! ¡Voy a acercarme! ¡Estamos procesando! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡La maldad traza una ruta hacia la victoria! ¡Puede! ¡Qué pasa! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡Gracias! 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 ¡¿Qué consejos que hoyas?! Un punto para los buenos. ¡Suscríbete! 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 Sabes que soy. Los villanos toman la delantera. ¡Suscríbete! 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 ¡Vader! ¡El lado oscuro no te controla! ¡Mi maestro controla! ¡El lado oscuro no te controla! ¡El bien está triunfando sobre la ineptitud! ¡Suscríbete! ¡Lucha contra mi! ¡No me muero! ¡Ese Jedi está destrozando a la competencia! Todavía hay que acabar con la otra mitad de los enemigos ¡Los esperamos en número! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Los ejércitos están defensivos! Debe disculparse. Todos lo creemos. Para matar. Detecan esto. No eres nada. Lo diste todo. ¿Dónde están? No se apaga. Puedo abrir los caminos. Por un lado. Ya estás. Más soldados. No deberías haber venido. La fuerza es intensa. No hay donde esconderse. Salve el lorco oscuro de las masacres. ¡Sigue intentándolo! ¡Sigue intentándolo! ¡Creo que estaré bien! ¡Esto es cada vez más difícil! ¡Estás poniendo a prueba tu paciencia! ¡Vamos, vamos! Su debilidad es su exceso de consciencia. ¿Puedo dejarte ganar a él? ¡Tu poder! ¡Eso no es nada más normal! ¡Sólo me pertenece! ¡No tienes a nadie! ¡No hay escapatorias! ¡No hay escapatorias! ¡Es inútil! ¡No me pertenece! ¡No hay escapatorias! ¡No hay escapatorias! ¡Atentos al frente! ¿Está todo bien, muchachos? Estoy bien, gracias. ¡Todo! ¿Estamos bien? Estoy harto. El mal se escabó ya entre nuestros héroes. Su debilidad es su exceso de confianza. ¡No lo subestimen! Esto acaba. ¡Esto va por mis amigos! ¡Esto va por mis amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi caja de recompensa! ¿Qué necesitas que te rescaten? ¡Cita! ¡Se está volviendo un estereotipo que los héroes de la red! ¡La capitana Phasma destroza cualquier esperanza de una victoria heroica con una actuación...